Por el mundo entero actualmente está sucediendo. Aparecen mensajes, mensajes maravillosos de personas que empiezan a tener revelaciones, que empiezan a tener experiencias espirituales y todas coinciden exactamente en lo mismo. Un día tendremos aquí en conjunto a todos ellos que están pasando y viviendo y trayendo a la humanidad estos mensajes que son contundentes de transformación, de crecimiento y de evolución. Hoy nuestra invitada es una invitada maravillosa, una persona de esas que acabo de nombrar. Una persona que a través de visiones ha tenido claridad de quién ha sido el Maestro Jesús, cómo ha vivido, cuáles son los mensajes. Pues es maravilloso tenerla con nosotros porque seguramente hoy será un programa muy especial para todos. Mi querida Cristina Carbonell, un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Cristina. De verdad, súper emocionada de poder conectar con tanta gente que escucha tu canal. Agradecidísima contigo por el trabajo de luz que estás haciendo, creando esta red alrededor del planeta de información, de conciencia. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha acontecido, Cristina, para que usted haya experimentado todo esto? ¿Cómo ha acontecido esto? Mi experiencia va desde que era niña. Empecé desde niña a tener esas percepciones del más allá, de lo que no era tangible. Mi familia no era de creer mucho en esto, entonces como que no le daban importancia, amigos imaginarios, hasta que poco a poco se fueron dando cuenta que lo que decía la niña pasaba. Entonces ahí como que mi mamá empezó como a extrañarse o si, por ejemplo, íbamos a una casa, yo le indicaba que no me gustaba ese lugar, que veía, y al final terminaba enterándose de que sí, que en la casa habían pasado cosas con personas que habían muerto, sucesos, cosas de ese estilo. Hasta que tuve como 15 años, fue que yo en verdad pude como tomar conciencia de qué era lo que yo tenía, pero aún no lo sabía usar, o sea, no era algo que yo podía decir, ponerlo al servicio de alguien. A voluntad, no era voluntad. O para nada, era algo que iba, venía, y muchas veces me jugaba en contra, porque aparecían momentos que eran bien inoportunos, con gente que no conocía, y entonces me daban mensajes que le dijeras a personas, yo, pero yo no lo conozco, ¿cómo le voy a decir eso? Y él me insistía, me insistía, entonces yo daba el mensaje, la persona me daba las gracias, a veces se sorprendía mucho, porque no entendía cómo yo podía saber, pero no era algo que yo podía decir, lo voy a usar en este momento, te voy a ayudar con esto, yo voy a usarlo, no podía. Me empecé a enfermar, me empecé a enfermar, enfermar, y buscaba que me vieran los médicos y me decían que no, que no tenía nada, que no encontraban qué era lo que tenía, me sentía muy mal, y fui con un médico acupunturista, médico chino, y en dos meses, después de mucho tiempo que estuve así, pues me restauró, me restauró mi salud, y yo dije, ok, aquí hay algo interesante, y él tenía ciertas visiones, y me dijo, tú no eres de ese mundo, tú tienes que salir de eso, porque tu mensaje va a ser otro. Y luego de eso, yo empecé a interesarme también en esta parte holística, y empecé a estudiar un poco, ya yo hacía meditación, cuando tenía como 15 años, hacía meditación con los ángeles, tenía mucho contacto con los ángeles, y en ese momento empecé a desarrollar, a estudiar la energía, Reiki, muchas cosas. Luego pasó que mi maestra de Reiki, pasó un tiempo, y yo empecé a tener mucha conexión, sobre todo cuando desarrollé el Reiki. Hice varios sistemas de Reiki, y eso me abrió bastante la conexión, y era como más fácil para mí poder decir, ahora quiero conectar, ahora no, ahora quiero escuchar, quiero saber qué es esto, para qué sirve, o sea, ya podía tener como más orden. Luego, bueno, seguí con mis procesos de Reiki, tomé la maestría, y en ese proceso me reconecté con mi maestra de Reiki, y ella me llevó a conocer a uno de sus alumnos. El día que lo conocí, le di la mano, y el momento que le di la mano fue algo tan impresionante, porque yo lo vi caminando con el Maestro Jesús. Pero para mí fue una cosa tan impactante, que se lo solté, porque cuando me llegan estas cosas, no es algo como que a veces lo puedo procesar, sino que como que me salieron del estómago. Y le dije, tú caminaste con el Maestro Jesús. Y él hizo así, y me dice, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes? Yo no te conozco. No, yo te estoy viendo, tú caminaste con el Maestro Jesús. Y empezamos a hablar, hablar y hablar. Hicimos una amistad, pero increíble. De alguna manera, yo siento que este chico era como parte de mi alma, era parte de una historia para mí. Era algo que cuando nos uníamos, empezábamos como, era como si el tiempo cambiara cuando estábamos sentados hablando juntos, y sentíamos que no pasaba, y pasaban muchísimo tiempo, y nosotros estábamos allí y empezábamos a descargar información, sobre todo cuando estábamos juntos. Al principio descargué mucha información para él, para su proceso de sanación, con lo que él pudo reconectarse en ese momento con el Maestro Jesús. Pero después me empezó a llamar mucho la atención, que yo decía, pero desde donde yo lo veo a él, es como si yo estuviera en un cuarto. Y desde donde yo lo estoy mirando, decía yo. Entonces, empecé a preguntar y a indagar, y me di cuenta que quién era la que miraba desde allí. Entonces, fue que pude conectar con que estaba viendo a través de una mujer, como si me hubiesen dado acceso a los registros, a la memoria, de una mujer llamada Kana, que luego el Maestro bautiza en ese momento, le llama Marta. Miles de Martas, Cristian. O sea, había muchas Martas. No sé cuál Marta, pero eran muchas. Pero lo que sí sé es que ella tuvo mucha conexión con Magdalena, porque luego que yo me doy cuenta quién es ella, me empiezan a mostrar quién es Kana, luego ella me muestra quién es Magdalena a través de sus ojos, y luego me muestra quién es Jesús. Entonces, ha sido una experiencia que yo digo que es tan extraordinaria que a veces me siento y digo, Dios, esto parece una película increíble. Pero cuando empiezo a dudar, él me manda certezas. O sea, cuando yo digo, pero ¿será esto verdad? Y pasa algo y me lo corrobora. Y yo digo, o sea, no puedo dudar, no puedo dudar, no puedo dudar de lo que me están diciendo. Bueno, lo primero que vi, como te dije, fue a este chico caminando con Jesús. Pero desde el cuarto donde estaba esta mujer, era un cuarto donde se cuidaban enfermos. Y entonces me empecé a volver a esos momentos, a pedir volver a esos momentos. Yo no viajo en astral, sino lo que siento, ahora lo entiendo, porque antes no sabía qué era, es que es como una proyección de mi conciencia hacia ese lugar. Porque estoy consciente. Sin embargo, hay momentos en que pierdo la conexión y hay cosas que yo no recuerdo. Entonces hay veces que cuando hago esto, lo hago acompañada para que mi maestra, por ejemplo, de Reiki me acompañe y ella me dice si hay alguna otra cosa que yo no recuerde. O lograba. Bueno, ese momento yo vi, ella estaba con los enfermos, eran las mujeres que acompañaban a Jesús. Ahí fue cuando yo vi que había muchísimas mujeres acompañando al maestro. Se les enseñaba la sanación. Sanación, la encargada de enseñarles la parte de sanación o de llevar eso era Magdalena y ellas sanaban tal cual como lo hacía el maestro Jesús. Claro, no con esos tones que él tenía porque él era un canal único, pero sí él le enseñó a sanar. Y me di cuenta que es lo mismo que nosotros hacemos hoy a través de la sanación pránica, del Reiki, y de todo lo que nosotros estamos haciendo. La nación con imposición de manos. Era lo mismo. Con imposición. Era lo mismo. Lo mismo que hacía Chico Javier, Cristina. Cuando uno mira lo de Chico Javier, él hacía exactamente lo mismo. Sí, lo que cambia es el canal. Al maestro Jesús ser un canal de tanta luz, él podía cambiar el ADN inmediatamente de la persona y restaurarlo para que se sanara. Entonces, una persona que estaba ciega, pues por supuesto podía, de un momento al otro, podía volver a ver. Pero estas mujeres que lo acompañaban eran como las mujeres rechazadas. Era que, por ejemplo, en ese momento, si una mujer nacía con un dedito así, entonces digamos que esa mujer ya no era apta para casarse. Sí, eran muchas cosas las que decían que una mujer era o no era. Entonces, hay mujeres que se quedaban como en el letargo, no aptas para casarse. Y muchas de esas mujeres se fueron a seguir a Magdalena y a Jesús. Ahí eran aceptadas, ahí eran amadas, se les enseñaba la sanación y fueron muchas. Yo veo que incluso eran una gran cantidad, no así como nos muestran que en las películas y esto, que eran como tres o cuatro mujeres nada más, sino era un grupo grande y eran sanadoras. Cuando a través de ella, el Cana era una mujer mayor, era mucho mayor que Jesús y que en Magdalena. Y era una vidente, esta mujer, pero era una vidente extraordinaria. Ella podía ver en una persona quién era, podía ver en los árboles, el aura de los árboles, de los animales. O sea, tenía un poder de conexión increíble, que era incluso hasta incómodo, porque eso la llevó a estar sola, porque no podía como que tener una relación, porque veía tanto que podía descubrir todas las mentiras, todo. Ella, al principio, antes de llegar con Jesús, en la familia que nace, la utilizan como para que ellas sirvan, para dar mensajes a los políticos, a los comerciantes. Ellos, como que se van a realizar consultas con ellas y ellas le dan información sobre lo que deben o no hacer. Pero era una mujer con una virtud de evidencia increíble. Bueno, ella llega allí, al lugar donde Jesús. Tengo la visión de dos o tres veces la cara de él a través de ella. Lo veo como un hombre moreno, no lo veo blanco, como nos lo muestra la iglesia, lo veo mucho más tostado. Su cabello como por acá de largo y como el cabello que está quemado por el sol como las personas que practican surf, que tienen como el cabello tostado por el sol. Sus ojos no eran claros, no eran azules, no eran claros, eran ojos oscuros, pero irradiaban tanta luz que se sentían como ojos claros, porque era una mirada tan profunda, tan llena de amor que tú sentías que era algo muy claro. Era alto, también veo que era muy, muy guapo para las mujeres. O sea, él por donde andaba llamaba la atención y las mujeres les llamaba mucho la atención Jesús, porque era un hombre muy, muy, muy guapo. Cristina, todo esto es a través de visiones. Todo esto es a través de como momentos, son como si fueran clips que yo logro comentar. usted está de pronto sentada en su casa o en un parque, qué sé yo, y empieza como si tuviera un proyector al frente y le empiezan a pasar una película. ¿Así ha venido aconteciendo todo el tiempo? Sí, generalmente no me ocurre si no estoy en un proceso de meditación y no me ocurre siempre. No me ocurre siempre. A veces me ocurre durante sesiones de Reiki, o sea, que me están haciendo Reiki a mí y en ese momento luego del Reiki La conexión energética, claro. O el estado de meditación ha sido en esos dos momentos en meditación. Sí, en esos dos momentos. Claro. Y no es siempre. Yo me he dado cuenta que eso baja y entonces cuando no estoy en niveles adecuados eso no pasa. Es como que tengo que tener una fortaleza en ese momento a nivel energético, a nivel físico, como para que haya esa conexión a ese nivel de que me muestren esas cosas. Esa visión, Cristina, perdón que la interrumpa, esa visión le ha permitido intercambiar comunicación, me refiero yo, o es solamente una vía de allá para acá o esa apertura le ha permitido a usted hacer preguntas, hablar, decir, yo creo que la primera pregunta que uno se haría es ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué esto me está pasando a mí? El maestro cuando le pregunté me dice que él desde hace dos mil años cuando él llegó él sabía que el mensaje no iba a ser para esa época, que nadie lo entendía, él sabía que él estaba sembrando una semilla que se iba a despertar dos mil años después, él me mostró como que nosotros como sistema solar estamos moviéndonos y entrando al cinturón marginal de un sol crístico que nos está elevando la frecuencia y está despertando esa semilla crística que él dejó. Él me dice que cuando él viene su legado no es morir por nosotros, o sea, no fue su muerte lo que él vino a hacer por nosotros, él vino a vivir entre nosotros para elevarse siendo ser humano iluminarse siendo ser humano elevó la frecuencia de nuestro ADN porque él se ilumina en el cuerpo y ese código crístico queda en lo que nosotros llamamos el registro akashico, la gran conciencia, lo que Jung llama la conciencia colectiva o que en constelaciones también se llama el campo morfogenético. Entonces, esa información él la deja allí y eso va creciendo, se va ampliando y él sabía que eso iba a demorar dos mil años en ocurrir y él sembró sus semillas en ese momento porque él cuando veía a una persona él podía saber a dónde había estado esa persona pero también sabía dónde iba a estar en el futuro, o sea, él podía ver quién eras tú en cualquier parte porque su conciencia él tenía el don de la omnipresencia también, él podía estar en varias partes al mismo tiempo yo he visto que el maestro Jesús estaba allí y de repente aparecía en otro lado y por eso es que él me dice por eso es que hay historias de que yo pasé por otros sitios también y aún él lo puede hacer él ahorita puede estar contigo conmigo y con todos los seres humanos porque ese fue su legado el quedar dentro de nosotros entonces cuando yo le he preguntado eso porque hay veces que sí me parece como tan intenso y digo wow esto es un legado o una información que no es sencilla de transmitir él me dice que es el momento que la gente lo necesita me hizo que estuviera como un periodo de fortalecimiento de mis cuerpos energéticos para que yo pudiera tolerar esas conexiones y también para que no me afectaran los ataques que vienen después de que tú hablas de esto porque sí pasa ¿ha pasado? sí ¿ha pasado Cristina cuando usted empieza a hablar de esto? indudablemente la escucho y aparecen tres, cuatro, cinco seis personas que han pasado por el canal que han vivido experiencias similares no me cabe la menor duda que se está despertando en el mundo como aquellas personas que vienen con misiones específicas y tampoco me cabe duda que son miles son miles, sí miles de personas que están teniendo este mensaje cuando empiezan a hablar de esto en un tiempo por fortuna tenemos un tiempo de apertura no faltan aquellos que se incomodan y empiezan a actuar de alguna manera ¿has sentido ese tipo de reacción Cristina? sí yo lo siento incluso a nivel psíquico o sea yo tengo esa percepción a nivel energético claro sí yo tengo la percepción para saber cuando alguien me está dirigiendo un ataque psíquico lo puedo sentir lo puedo percibir y la primera vez que hablé de esto lo hice en mi cuenta de Instagram que es una cuenta pequeña y entraron como doscientas o trescientas personas y al día siguiente se me bloqueó el teléfono se me dañó me hackearon mis cuentas del banco me hackearon mis cuentas de correo pero no me sacaron un bolívar un dólar de la cuenta fue como para que yo me diera cuenta que habían vulnerado mi espacio pero no me sacaron nada y me aparecía el lugar desde donde me habían hackeado aquí desde Venezuela y también me pasa a nivel psíquico yo puedo percibir el ataque que me hacen pero sé ya que el maestro está ahí conmigo y él me dice cuando él ya me dijo ya lo puedes decir entonces yo me di cuenta que ahora yo lo digo y siento la fortaleza de él que me acompaña y pues ya eso como que ya no lo puedo percibir pero ya no me afecta como me afectaba antes Cristina ¿cómo es ese proceso? porque acaba de decir usted algo el maestro le dijo ya lo puede decir o sea hubo un entrenamiento previo hubo muchos encuentros muchas visiones previas hubo mucha información que indudablemente empezó a llegar y llega un momento en que el maestro le dice ya puede hacerlo así acontece sí ya esto tiene tiene tiempo ya debe tener tenemos tres como tres tres años yo creo que ya debo tener que empecé con las conexiones ya directo con él con los mensajes con el maestro y fue así primero me empezó a conectar a mí conectó a este amigo que le comenté empezó a darme mucha información sobre su vida sobre quién había sido él en un momento yo le pregunté que cómo cómo se llamaba o sea cuál era su verdadero nombre porque Jesús Yeshua y cuando cerré los ojos yo lo que vi que estábamos en un grupo o sea a través de Kana y Kana lo ve y le dicen Rabit y yo salí de la me salgo de la meditación sobresaltada y lo busco y busco Rabit y entonces dice sí y significaba maestro y así le decían a Jesús le decían Rabit entonces son cosas que me han como corroborado que lo que yo estoy viendo no no sale de mi imaginación ni lo creo yo porque yo soy muy lógica yo fui formada a nivel universitario y pues tengo mi mi ratoncito allí que me dice la lógica el materialismo cómo es esto cómo funciona pero es que me lo corrobora siempre siempre luego también lo vi que él no era esta esta persona que muestran en las películas que está así como ido que lo ves como perdido en el espacio así como mirando lejos sino que era un hombre muy alegre que era un hombre muy presente que disfrutaba las emociones disfrutó mucho él me dice yo disfruté mucho mi vida humana disfrutó el amor el sentir todo lo que era la vida humana imagínate estar totalmente consciente como lo estaba él y tener una vida como ser humano pues claro que la disfrutarías él he visto que le gustaba estar mucho con las mujeres le gustaba mucho compartir con las mujeres porque eran más emotivas y ellas no lo censuraban tanto como lo censuraban los hombres los hombres de su época lo censuraban mucho más porque él rompía con las reglas de esa época y ellas no lo entendían no lograban entender por qué si él era el rabid el maestro rompía con las reglas porque se supone que un hombre que se llevaba por las reglas era el que estaba cerca de Dios entonces eso ellos los choqueaba un poco una de las visiones más lindas que he visto a través de Cana que me encanta es que lo vi sentado en una mesa comiendo con los seguidores con los apóstoles y estaba en la mesa sentado personas de la calle de situación de calle indigentes a los cuales él les brindaba el alimento y eran sus invitados a la mesa al mismo tiempo que él estaba hablando con un señor de mucho poder que yo sentí que era algo así como que hoy en día un alcalde algo así como que una persona con mucho poder y él trataba y con el mismo amor y sentía la misma apertura para ese hombre que estaba ahí sentado que para los que estaban allí en situación de calle y todos los seguidores los apóstoles y los que los seguían porque había mucha más gente que no eran apóstoles que los seguían estaban incómodos con el mal olor y no entendían por qué él hacía esas cosas entonces eso me parecía tan hermoso de él porque él no distinguía en qué cuál era tu clase social si eras mujer si eras hombre cuál era tu religión tampoco si eras de cualquier creencia él siempre estaba con la apertura de mirar a esa persona con amor y todos los que caminaban a su alrededor porque era como que su aura se expandía y los que iban caminando a su alrededor sentían esa sanación no solamente las sanaciones físicas que él hacía sino que estar cerca de él era una sensación de amor parecida no voy a decir que es igual pero es parecida a cuando tu mamá te abraza y tú estás pequeño que te sientes totalmente contenido en amor es una sensación muy parecida lo que era estar solamente a su alrededor mientras él hablaba o caminaba por eso es que la gente lo quería le hago una pregunta a Cristina en medio de esas visiones encuentros que se ha tenido con el maestro Jesús ¿qué le ha contado de aquellas cosas que van en contravía de lo que a nosotros nos han contado? es decir ¿cuál es esa verdad que el mundo hoy requiere conocer que ha sido de alguna manera tergiversada oculta como querramos llamarlo durante la historia de la humanidad? la primera es que él no muere por nosotros o sea no es nuestra culpa él no está lavando nuestros pecados o sea que no tenemos que conectar con él desde el dolor desde el sufrimiento ni desde la culpa esto ha sido algo que han transversado como bien tú lo dices Cristian porque cuando te manipulan con la culpa tu chakra raíz se cierra ¿ok? y al cerrar el chakra raíz está cerrando la posibilidad de que por ahí ascienda tu energía hasta tu corona que es donde debe subir la energía para tú lograr una iluminación y después llegar a tu yo superior entonces el maestro me dice por ejemplo que esta imagen que tienen en todos los templos en casi todos los templos donde él está crucificado es como una estrategia que es bien conocida en el arte de la guerra donde cuando un enemigo va a entrar a tu territorio tú colocas personas que estén crucificadas que estén cabezas cosas así en la entrada para que el enemigo cuando entre a pesar que venga con mucha valentía se despierten en él los instintos de supervivencia que son instintos básicos tú no piensas en despertar un instinto de supervivencia se despierta solo porque eso es algo muy antiguo entonces cuando tú entras al templo y ves a Jesús allí crucificado tu instinto de supervivencia se levanta enseguida se enciende y lo que te dice ese mensaje es cuidado y te iluminas cuidado y te quieres ir hacia allá porque mira lo que te puede pasar porque él me dice esto porque si tú amas a alguien tienes un familiar a quien amas y tu familiar muere de una forma trágica tú no vas a poner la foto más triste y más trágica del accidente que tuvo tu familiar tú vas a poner el momento más hermoso que tuvo esa persona en vida entonces ¿por qué no utilizan esas imágenes de Jesús donde él estuvo pues alegre feliz con niños con personas haciendo milagros ¿por qué no lo ponen haciendo un milagro por ejemplo? y ese mensaje que usted acaba de decir caló aquí y entendí cosas ¿cómo cómo utilizan la imagen para decir si usted avanza va a terminar igual muerto? o sea si se llega a la iluminación iluminación significa condena muerte esto él también me ha mostrado que hay muchas personas muchos maestros espirituales o personas que tenían misiones espirituales desde esa época y este es parte de lo que quisiera despertar en ellos a través de canales como el tuyo que lo ve tanta gente él me dice que como hemos tenido muchas vidas desde esos dos mil años atrás en esos dos mil años se vivió un tiempo muy oscuro en la tierra de guerras y persecución entonces las personas que traían esta misión y lo decían o mostraban que tenían cualquier don espiritual o don para sanar o querían ayudar a otros a través de un conocimiento diferente al establecido fueron perseguidos además fueron quemados sus familias fueron vulneradas violados torturados yo he recordado por lo menos unas cuatro o cinco vidas en las que fui torturada y tuve que sanar eso para poder conectar con esta información porque todo ese todo ese miedo se ancla en el chakra raíz que es el de la supervivencia y lo cierra y te dice la próxima encarnación ni se te ocurra volver igual porque te van a matar y van a matar a tu familia y va a ser tu culpa que maten a tu familia entonces muchos de estos maestros tomaron votos o hicieron acuerdos en su alma que ya deben romperse ya eso no debe no debe estar deben ser sanados ¿para qué? para que puedan abrirse a la misión que les corresponde puedan recordar realmente cuál es esa misión y reconectar con sus dones espirituales porque muchísimas personas tuvieron que cerrarse por eso porque hubo mucha persecución tortura a través de muchos años entonces ahorita es el momento de que lo puedan hacer porque se está despertando esta semilla crística y mucha gente con apertura a escuchar el mensaje que lo necesita pero también estos maestros lo pueden hacer porque ya legalmente pues no hay persecución claro claro hay de otro nivel pero bueno pero no es como tan cruel como antes Cristina ¿qué otros mensajes o qué otras verdades hablando con el maestro Jesús han aparecido? una que esta imagen que están utilizando como se acaba de decirlo no es la verdadera imagen no murió por nosotros ¿qué más mensajes ha recibido? otra cosa importante de las que él me ha mostrado es que él no era pobre y que él no promulgaba que las personas debían ser pobres él me dice que Dios es abundante que su padre era abundante y como él siendo el hijo de Dios podía ser pobre eso es contradictorio totalmente él vivía en total abundancia Jesús no tenía carencias primero porque la confianza que él tenía en Dios hacía que todo le llegara él me dice lo que yo no hacía era acumular o sea yo no acumulaba no era avaricioso todo lo que me llegaba era lo que se usaba era lo que se necesitaba era lo que era para para todo el grupo pero él nunca estuvo en una situación mala económicamente de hecho me mostró una imagen donde está con María con su madre en un mercado y está un mercader y él le dice las mejores telas para mi madre por favor y María escoge las telas entonces y yo digo tiene mucho sentido tiene mucho sentido porque el amor que él podía sentir por su madre imagínense lo profundo que era de un hombre que podía amarnos a nosotros a todo el planeta que imagínense cómo podía amar a la mujer que le dio la vida y que lo sostuvo o sea era un amor muy grande entonces él me dice que ellos tenían muchos amigos de poder porque hacían muchas sanaciones y esa gente quedaba muy agradecida y en esa época el estar agradecido te mandaban comida te mandaban cosas para sostener al grupo que ahí nunca hubo necesidad y que esto de ser pobre es un mensaje errado para conectar con Dios debemos conectar desde la abundancia debemos conectar desde el placer desde el disfrute desde la alegría desde sentirnos merecedores de ser hijos de él nos han vendido la idea de que nosotros somos pecadores de que no somos dignos de Dios entonces él me dice desde ese lugar se bloquea la conexión porque se da una conexión desde el dolor y Dios es amor Dios es alegría Dios es disfrute Dios es placer y desde ese lugar yo también doy mi mensaje o sea su mensaje es de amor de disfrute de abundancia lo que él me dice es no ser avaricioso no quitarle a otros sí pero el vivir en abundancia es un acto de Dios es estar realmente conectado con la abundancia de Dios ese es otro mensaje que está totalmente errado que nos han vendido y que ha hecho mucho daño Cristina ¿quién fue María Magdalena en la vida del Maestro Jesús? bueno María era una mujer hermosa era como como cuando ves una flor a mí me internece mucho cuando cuando recuerdo me traigo su imagen era como cuando ves una flor y te enamoras de la flor como que no la puedes dejar de ver por lo bonita que era ella irradiaba alegría era una mujer muy culta era una mujer que lo que yo he visto hablaba varios idiomas sabía leer en varios idiomas había estudiado en era una escuela que preparaba a las mujeres para lo que era la alquimia femenina ella era una persona formada le gustaba la música le gustaba cocinar la buena cocina era una mujer alegre le gustaba bromear estar contenta no es esta imagen como poco trastocada que nos han vendido incluso en las películas que han tratado de hacer más novedosas y acercadas la ponen como que sufre y también la ponen como que fue una prostituta y todo esto yo no he visto nada de eso lo que he visto a través de Cana que era una mujer llena de amor y cuando ella conecta con el maestro Jesús hacen una unión hermosa yo no he visto que se casen todavía no he tenido la oportunidad espero poder seguir a través de Cana que me permitan seguir adentrándome en la historia y conociendo más pero sí he visto que al momento que el maestro es crucificado hay unas mujeres abajo en la cruz con él y hay un hombre llamado Juan no sé que es Juan pero sé que había un hombre llamado Juan y estaba María Magdalena y se le veía una barriguita Cana estaba ahí y Cana voltea y la barriguita tenía como tres meses de embarazo se le veía más o menos ese tiempo por el tamaño entonces yo he visto que ellos eran pareja que eran lo que hoy decimos esposos se amaban profundamente y además se apoyaban en lo que en lo que estaban haciendo él sabía que ella lo entendía porque era una mujer muy ilustrada ella había estudiado y ella lo entendía muy bien no todos entendían al maestro Jesús a él le encantaba explicar a los que veía más adelantado acerca de cosas que eran como la química la biología la física cómo era un rayo cómo era la todo eso le llamaba mucho la atención a él y trataba de explicarlo lo veo en la arena con varas haciendo dibujos tratando de explicarle a las personas cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan las cosas del universo también lo veo que se retiraba al desierto para hacer meditaciones junto con los grupos para abstraerse un poco porque había momentos de que se saturaba de la de la intransigencia que había en esa época porque esa era una época muy intransigente entonces él se retiraba y volvía otra vez a conectarse también tenía mal humor también se molestaba también él me dice que pasó por cosas que le costaron superar por ejemplo a él le costó un poco y la gente le molesta cuando se dice estas cosas pero a él le costó un poco manejar lo que era la energía del kundalini para él porque era tan fuerte su energía que llamaba tanto al sexo opuesto y entonces él tenía que saber manejar muy bien esa energía para utilizarla para lo que era su fin porque él estaba encarnado un cuerpo humano entonces él pasó ya la adolescencia empezó a manejar toda esa energía hasta que fue un adulto y ya pudo como que manejar bien esta energía hasta que llega Magdalena y entonces es como que encuentra la forma adecuada de llevar esa energía de luz a lo que era su propósito también lo he visto molesto a veces incómodo y también él se comunicaba telepáticamente por lo menos con Cana en un momento yo a través de ella él estaba dando como un discurso y un hombre saltó como a ser violento en ese momento con el maestro y con las personas que estaban allí y Cana era como muy reactiva y ella se iba a parar también y él mentalmente le dijo no quédate tranquila y ella se volvió a sentar entonces él podía comunicarse telepáticamente no sé si con todos pero sí con algunas personas lo hacía también como te dije él podía ver en esa época quién ibas a ser tú o sea él pudo haberte conocido en esa época Cristian y decir este hombre en 2000 años va a tener una plataforma que va a expandir mi mensaje y te pudo haber sembrado la semilla desde ese momento o sea él podía saber eso y sembró esas semillas en las personas lo que pasa es que muchos aún no lo recuerdan entonces están en ese proceso de despertar y recordar como tú dices son miles no son 12 eran multitudes los que seguían a Jesús y todas estas personas traen ese mensaje esa es otra de las verdades no eran los 12 apóstoles sino que fueron muchísimas personas que estuvieron acompañándolo porque eso coincide también Cristina como yo le dije hace unos minutos atrás con otros testimonios que he tenido de Argentina 2 de España ahora de Venezuela que voy recordando en Chile entonces en el mundo entero va apareciendo personas que van contando experiencias muy similares con algunas pequeñas y lógicas situaciones pero todo lo mismo ¿no? o sea ¿por qué está pasando eso en este momento? no sé si usted tiene conocimiento a eso a mí me llamó la atención y yo le hice la pregunta porque luego que salió como mi primera entrevista en los canales de YouTube me empezaron a escribir muchas personas que me decían que era Marta que era Juan que o sea y yo decía pero como tantas personas pueden ser y empecé como yo a dudar hasta yo de mi propio proceso ¿no? y yo ¿será que yo también estoy equivocada? entonces entré y pregunté y entonces ellos me dicen mis guías me dicen lo que pasa es que están conectando con la red donde está la información y eso es como me lo explican como yo lo entiendo porque ellos siempre me muestran como a través de mis propios conceptos ¿no? entonces yo soy consteladora familiar entonces manejo lo que es hacer una constelación entonces ellos me dicen imagínense que es que entran aman tanto a Jesús que suben y se conectan con el registro de María Magdalena y entonces entran en ese registro y es como que estuvieran representando en una constelación ese personaje y entonces se empiezan a sentir como el personaje en constelaciones tú puedes sentir lo que sintió el ancestro de otra persona y lloras te ríes caminas y adoptas incluso estas posturas de esa persona ellos me dicen eso es lo que está ocurriendo las personas están por amor por ese despertar de la semilla crística están buscando la información y están ávidos de la información y conectan con esos registros y confunden porque empiezan a ver las cosas como un recuerdo o como una imagen o como sensaciones y lo confunden con que ellos pudieron haber sido esa persona esa es una de las cosas que está ocurriendo ahora si hay algunas que es como que esas almas que vivieron en ese momento se han hecho fractales y hay unas que han decidido bajar de nuevo a traer mensajes a la tierra eso también está ocurriendo de todos los testimonios hay unos que creen pero hay otros que sí son indudablemente seres que estuvieron en ese tiempo sí sí porque Jesús después de que lo crucifican esa noche se le aparece en sueños a Cana y le dice su misión no ha terminado la mía ya terminó todo pasó como tenía que pasar yo estoy bien él aparece en ese momento cuando se le aparece Cana aparece totalmente iluminado tanto que la sensación de Cana era que no lo reconocía no reconocía al Jesús humano era como Jesús pero era diferente era tanta la luz y ya como que había cambiado algo que al momento no lo pudo reconocer inmediatamente y él estaba rodeado de lo que llamaban en esa época los patriarcas yo no sé de mucho leer la Biblia Cristian te lo digo te lo digo pero estaba rodeado de esas personas y había unos ángeles con él pero los ángeles se sentían como si fueran militares o sea era como la sensación muy de misión de hacer algo cumplir y no era como estos ángeles empáticos cariñosos que uno siente amor y cosas sino eran como muy rectos y como que hay que cumplir lo que se va a hacer y punto él esa noche le dice a Cana que por favor busque a Magdalena y la ayude a salir de la ciudad porque como ella era clarividente ella podía saber cómo salir de la ciudad sin que la atraparan eso es lo que lo que vi a través de Cana y le dice que ella me lo perdonaba un paréntesis ahí para que sigamos con la historia usted lo ha dicho a lo largo de la entrevista en alguna ocasión quién es Cana Cana es esta mujer por la que yo puedo ver es una vidente que los acompaña a ellos se une a ellos y él la bautiza como Marta bueno la historia entre Cana y María Magdalena era que eran muy amigas Cana era mayor y Magdalena la veía así como que le contaba sus cosas y esa era la relación lo que yo he visto a través de ella es que compartían esos estudios ellas estaban era como una escuela algo así donde se formaban no era Egipto porque pregunté no era Egipto pero sí era una escuela que se basaba en la alquimia de la mujer en ese momento yo no tenía ni idea que era eso solamente había escuchado los procesos alquímicos de los hombres a través del plomo en oro estas cosas que estudiamos en la filosofía pero ese día que se hizo que recibí esa información pude ver que existía una alquimia de la mujer en la cual estas mujeres honraban la matriz el útero todo lo que estaba allí como si fuese un templo divino y estas mujeres eran preparadas para utilizar esa fuerza que había en ese útero para poder hacer cosas a nivel espiritual o sea elevarse a nivel espiritual eran mujeres que utilizaban además la sexualidad la energía sexual no la sexualidad la energía sexual lo corrijo para el tema espiritual o sea eran mujeres que honraban purificaban su matriz me dijeron las plantas que usaban utilizaban romero lo purificaban a través del agua el fuego también el saumerio utilizaban todos los elementos para honrar y las veían que ellas hacían como unas ceremonias en ese momento para honrar el útero decían que la tierra era como su hermana así lo veían y tenían mucha relación con la parte de la luna le tenían como honores a la luna algo así allí también decían que tenían que tener mucho cuidado con el hombre con el que se iban a vincular porque esas mujeres tenían tanto poder energético en su matriz que si no conectaban con el hombre adecuado podían destruir al hombre cuando estuviesen íntimamente con él lo podían destruir tenían que ser hombres que estuvieran preparados para recibir esa energía para unirse a esa energía y que para eso recuerdo que la maestra decía en ese momento que lo miraran a los ojos para reconocer quién era esa alma realmente y conectar con quién era ese hombre realmente entonces Magdalena sabía todas estas cosas como te digo era una mujer la vi pintando cuadros con los dedos pintaba le gustaba pintar pero pintaba con los dedos leía libros que o bueno papiros cosas que eran otros idiomas le gustaba la música era una mujer que para hoy en día estuviese muy adelantada todavía para lo que sería hoy imagínate para esa época y bueno eso es lo que lo que he visto de ella de la madre de Jesús he visto que tenía un carácter muy fuerte mi querida Cristina muchísimas gracias gracias por su tiempo gracias por por su generosidad y por eso que nos ha compartido que indudablemente maravilloso muchísimas gracias gracias Cristina estoy muy contenta de poder seguir transmitiendo el mensaje y de que se diera esta oportunidad en tu plataforma que de verdad sé que le llegan muchísimas personas y como tú dices son más los que reciben el mensaje desde el amor porque las respuestas siempre son así cuando me escriben necesitaba este mensaje necesitaba escuchar esto yo estoy sintiendo algo parecido y no sabía que era yo también siento a Jesús dentro de mí o sea esto es algo que se está expandiendo y es bueno que los canales como el tuyo pues le den información a las personas de qué está pasando por qué les está pasando Cristina muchísimas gracias a todos ustedes un abrazo enorme muchísimas gracias por habernos acompañado vivimos momentos muy lindos esto continuará seguiremos escuchando y seguiremos aprendiendo seguiremos reflexionando haciendo algo maravilloso que es discernir un poquito hacia la reflexión que cuando lo empezamos a hacer la claridad y la verdad empieza a aparecer por supuesto que esa conexión la estamos teniendo todos y cuando pedimos guía pues se nos muestra el camino solamente depende de que tengamos la intención de querer hacerlo a todos ustedes mi abrazo mi cariño muchísimas gracias por habernos acompañado Dios les bendiga a cada uno de ustedes y como siempre les digo y les diré por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos gracias gracias